Y otra todas... ¿Otta? ¿En serio, hijo? ¿Otta? Ay, de verdad, tengo un lío de idioma, jeje, yo ya no sé si hablo francés, si hablo el flamenco, de verdad, solo me queda hablar, parce. Y hola a todos los caóticos caóticas del caótico mundo, bienvenidos a esta segunda parte de esta tournée que te estoy haciendo yo aquí por Bélgica. Esta es la segunda parte de esta experiencia, así que si no has visto la primera, pues te recomiendo que accedas al vídeo pinchando por aquí arriba, retrocedas unos días y veas cómo llega a Bruselas, mis primeros pasos, mis primeras impresiones, mi primero todo. Que si de lo contrario vienes a este vídeo porque ya has visto el anterior, pues nada, yo te invito a que sigas descubriendo junto a mí por Bruselas y alrededores, que todavía queda mucho, mucho, mucho por ver. Pues nada, yo te invito a que te vengas, si es que soy mejor que Jesús Calleja, porque no te hago hacer putaditas de nada y que tengas que subir al Monte Beren y nada. Así que venga, caótico, que vamos, que venga, que te vengas conmigo. Pues estamos en Gantes, esto es el puente Saint-Michel, esto es el río... No me acuerdo ahora cómo se llama. Lyon? No, Lyon no, eso está ya más a lo que es. Pues esto es súper curioso porque parece como si fuera Host-Mate, es un rollo muy Howard. Aquí se pueden observar bien las tres torres. Una, dos y... Gantes es conocida como la ciudad de las tres torres, porque tiene tres torres, pues simbólicas. Una, dos y tres. Me está gustando bastante porque es que tiene ese encanto, o sea, aquí con el canal, todas las barcas. Y encima que el día ha abierto, porque en Bruselas ha amanecido un poco lluvioso y tal, y muy del drama. Aquí está Sunny Day, así que vamos a continuar de turisteo por la ciudad. ¡Gracias! 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 Espartito, deja que te diga cosas al oído para que me cantes si no estás conmigo. conmigo, despacito, pasas despacito, firma las paredes de tu laberinto, un huevo frito. Quiero ver bailar tu beso, quiero ser tu ombligo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Con este peligro, si que olvides tu apellido. A ver, yo ayudaría al gatito este, Cooper perdido, pero que no me entró de nada. A ver. He just put in the 27th of July of 2000. He just put together the world. The world can stand out of the world. ¿Por qué? Porque yo mi inglés chapurreado que muchas veces subestimo y pienso que no vale para nada, al final las clases de inglés están dando sus frutos y sus resultados, me entiendo en el primar, me entiendo en el tranvía, me entiendo en el tren, me entiendo en la policía, en las oficinas del turismo, me entiendo en todos lados, así que estoy muy orgulloso de mí mismo porque creo que la reina de Inglaterra me podría conceder el título de Sir ya mismo, por defenderme con honor de su categoría en el extranjero. Dios mío, qué bonito es todo esto, es como mi barrio, pero bien hecho. Y en verdad es como si fuera un poco el rastro, ¿sabes? Es como haciendo una subasta, pero vamos, jeje, yo flipo. Es como si subastaran piezas de arte buenas, pero a lo pobre. Me he conocido, me he conocido. Bueno, este sitio no es muy conocido por los turistas, yo lo he leído y he venido por una afla de dios. El registro está súper largo, conecta los dos extremos de la ciudad de Amérez porque está separada por el río Escala. Las escaleras mecánicas de Madrid no son un cartel de la época, así como todos los carteles de información. Aquí se encuentra el ascensor por el que hemos bajado y entonces es una manera muy sencilla y sobre todo muy rápida y muy práctica de atravesar el río por debajo. La entrada es aquí, en la plaza de Saint-Hans-Blier. Bueno, más o menos quiere decir, pues eso, en el idioma en el que está escrito. El primer día es el registro de Apte. Esta fuente de aquí es una fuente que simboliza los orígenes de la ciudad de Amberes, y para una cosa de la que me he informado así y me conozco su historia, pues la voy a contar porque tiene mucha chicha. Es como una trama de un capítulo central del Puyo Puyo. Entonces, antiguamente se dice que para entrar a la ciudad de Amberes estaba custodiado por un gigante, así, mazo de alta y tal. ¿Qué pasa? Que este gigante era muy malucho y estaba como amargado. Que a todos los que querían entrar a la ciudad de Amberes les pedía como un dinero por pagar, rollo peajes. Y a la gente que se negaba porque estaba rusadita de dinero, pues le cortaba la mano y la tiraba al mar. Hasta que llegó un soldado que se llama Barbo, y se enfrentó al gigante y acabó cortándole la mano. Vamos a lo que se dice, karma is a bitch, que a ver significa literalmente cortar la mano. Porque le cortaron la mano y se la tiraron al río. Tampoco es así muy complicado de entender. Entonces la fuente simboliza al pavo este, al barbo, con la mano del gigantón tirándola. Pues hay agua y es así como tan vulnerable, muy del barriquismo que le gusta aquí a esta gente. Ahí está la mano. Es que te tiro, es que te tiro. Te tiro, te tiro. Ah, bueno, y Amberes también es conocida, o sea, es como súper de la fama. Porque es la capital mundial del diamante. Aquí está el 71% de la exportación del diamante. Vamos, que aquí si no hay dinero es porque eres pobretón, porque a verlo hay. Y hay mazo de diamantes. Lo que es el medio de transporte de Bélgica, muy bonito, muchas ruedas, muy rápido, muy puntual, muy barato. Un proyecto piloto. Tienen cosas tan estúpidas como, y antiguas, como tener asientos de primera y de segunda clase. Que no es que pagues más por unos o por otros, es que todo está en el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo sabes, te sientas en una parte del tren, viene el revisor y te dice, no, te tienes que ir a segunda clase porque eres un pobretón feo mal vestido. Que luego estamos en el siglo XXI. Ya nos pasó cuando vinimos del aeropuerto. Y ahora nos acaba de pasar el entrar en gante. Sí que está señalizado en un cartel de un 1 y un 2, pero yo me pensaba que era el número de los vagones. Que primera y segunda clase se diferencian en que uno tiene un escalón y el otro es plano. Que tampoco es que tengas el estilo musical de Beethoven, de Cher, Adélez, que tengas conexión vía satélite, hay cosas que no entiendo. A mí sinceramente esta cosa me parece un poco atraso en el estilo en el que vivimos. Que haya hecho de primera y segunda clase, como haces que fuera el titán. Los risos se movisen y cuando van a ser un coma, no sé cómo es eso. Faltad, me parece. Un punto negativo. Buenos días, último día ya en Bélgica. Y bueno, lo aprovechamos al máximo porque... Acabo de llegar a Brujas, que creo que es la zona que más ganas tenía de ver. Nada más que me han hablado maravillas. Creo que me voy a Falling Love. Tengo ya aquí mi planito, mi guía de información, de cosas que ver. Parque Minewati. Vamos a ver. Creo que ya me he enterado un poquito de por qué los trenes hay primera y segunda clase. Hoy es sábado. ¿Eso qué significa? Que hoy está todo petado. Eso significa que el tren también iba petado. Entonces se llegaba a la conclusión de que la primera y la segunda clase es para que... Si hay gente que quiere asegurarse su sitio e ir sentado y no correr el riesgo de ir de pie o incómodo, pues entonces creo que pagan un suplemento más por el billete y pueden ir de primera clase. No lo sé. Vamos a recoger... Brujas. Y yo no sé por qué está haciendo así, además, eso no mete tan frío. Brujas. Aunque hay muchas por ahí sueltas, la verdad, es un nombre así que le viene al pelo a mucha gente. Vamos para allá. Ironía es en la vida que esto sea el lago del amor y yo esté tan solo. Bueno, en verdad no estoy solo. Os tengo a vosotros suscriptores míos que me dais la vida. Pero no es lo mismo. ¿Será este el lugar donde vienen la gente de brujas a hacer cochinadas? ¡Qué atrevidos! ¡Pues esta es la Old Mar... Ay, que me he perdido Ay, que me he perdido Que estoy solo aquí Bueno Esta es la Old Mark De Brujas Esta es la plaza central Donde está el ayuntamiento Donde están todas estas casitas Tan típicas Esto sí, esto era lo que yo iba buscando En Brujas, porque sí que me estaba gustando Pero me hacía falta ver como algo más Increíble El tamaño de los edificios La arquitectura Sobre todo las torres Tan grandes que hacen Pues Brujas de momento Muy bien, muy bien De la casa de cera Pero si esto es... Claro que lo de la casa de cera Ni ha Oli Aquí tenemos a los representantes de Tokio 2020 Pero dónde está Doraemon y Hello Kitty Venga, toma el por culo yo Y ¡Suscríbete al canal! Bueno, os acabo de bajar de la excursión por los canales de Brujas y la verdad es que os la recomiendo totalmente venir a Brujas y no hacer esta excursión pues la verdad es que creo que no os iréis con la visión de la ciudad totalmente plena y te dice muchísimo Mi recomendación es que si venís a Brujas pues dediquéis media hora a hacer esta excursión a través de los canales porque es una de esas experiencias por las que merece la pena pagar la verdad Bueno, pues así es el tiempo en Bélgica Lo mismo, sale el sol y si estás en un sitio donde te esté dando bien el sol tienes hasta calor y te puedes poner incluso un poquito moreno que luego pasa media hora y te cae el chaparrón encima ¡Qué frío! Y lo más gracioso de todo esto es que mientras aquí estamos a 17, 18 grados en Madrid ahora mismo están casi a 40 ¡Ja, ja, ja! A 5 de agosto ¡Muy heavy! ¡Hello, hello, 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 hello! Lleve mazo ¡Se me va a rizar el pelo! Me parece muy mal que los baños públicos de Bélgica te cobren 50 céntimos por mear o hacer aguas mayores La Constitución lo tiene que decir por algún lado Todos tenemos derecho a un meo gratis Sé que en España en algunas estaciones se paga Y en Alemania Godofui también Pero yo me colé Aquí es que no me dan ni facilidades para colarme No me gusta Muy mal eso Vamos Que si no tengo yo 50 céntimos ¿Qué hago? ¿Me cago encima? Pues no Sorry Turistas Bueno caótico pues... Bueno si estoy grabando que yo no lo sé Bueno caótico pues este ya es el último día Ya he desayunado voy a hacer las maletas y directo al aeropuerto Tengo que pasar de unos 15-16 grados aquí a unos 37-38 grados allá Creo que sinceramente... O sea decimos una gran depresión No more dramas todavía La música me ha gustado sinceramente Está todo súper limpio El silencio, la educación, la productividad Voy a deciros caóticos Que si estáis planeando haceros un viaje a Bruselas Y hacer un recorrido más o menos como el que yo os he ido mostrando Pues que mi recomendación personal es que visitéis todos estos lugares que yo os he ido enseñando He quedado con ganas cierto es de ir a Ámsterdam Lo que pasa es que estaba bastante más lejos Y ya me faltaban días Yo por mí me quedaba Pero oye es que todavía no llego a ese nivel de fama youtuber Para que a mí me regalen los viajes, los hoteles y tal Entonces pues no se puede Moveros, hacer excursiones que es todo súper bonito Bruselas para ser capital pues tampoco Comer gofres Comer comida típica de aquí que está muy buena Y si estáis en Bruselas ir a un restaurante que yo fui anoche a cenar Que se llama Fin de Siecle Así que me voy a preparar la maleta Mientras hago la maleta voy a pensar así formas en las que me puedo quedar recluido en este país Oye y si rapto a alguien o cometo algún delito a lo mejor como eso me tienen que detener Y bueno no sé, aquí las cosas van rápidas No lo sé, me jondo en algún armario o algo Ay no lo sé Bueno caótico que voy a pensar maneras de quedarme aquí Me tiro ahí al lado Y bueno pelo Y bueno no sí Y por supuesto que voy a hacer No estoy bien Ni disculparado Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo haré Y yo lo sé muy caótico y ya estoy en el entorno en mi set de rodaje de todos o bueno la mayoría de mis vídeos eso significa que ya estoy de vuelta que se ha acabado el viaje no te hagas drama y bueno caótico un poco más me ha gustado mucho hacer todos estos vídeos hacer estos dos blogs espero que si vais a bajar a bruselas estás viendo este vídeo porque tienes pensado viajar a bruselas pues te haya ayudado toda esta guía toda esta turné de todo ya sabes que yo he estudiado turismo soy turismo logo y te quería mostrar pues este viaje citó y combatirlo con todos vosotros como digo siempre viene deprisa se salvaje pasatelo siempre muy bien viaja around the world y nos vemos muy 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 pronto yo me quiero ir otra vez al frío con lo fresquito que yo estaba ahí con 16 grados y aquí que estoy ya sudando yo tengo que sobornar a alguien que me saca mi viaje gratis yo que sé willy fox sigue vivo será el de los viajes de 80 días no digo yo que con 80 días a mí me vale nos vemos en la próxima y muchas gracias por acompañarme en este viaje chao